Amo a mi ciudad y creo en las personas. Tengo la energía y voy a contribuir a las sonrisas de todos los zapopanos. Me importan las personas y me motivan sus causas. Soy parte de ti, de Zapopan, y defenderé tus derechos. Estoy aquí para escucharlos, para sentirlos y para vivirlos a cada momento. Estar a su lado es lo más importante. Soy Abel Salgado y estoy contigo. Gracias por ver el video.